Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video, yo soy Giovanni Tieté y suscríbanse en el net y comenten si quieren más videos como estos y bueno, y activen la campanita, eh, que me estaba olvidando, activen la campanita, entonces, vamos a venir por acá y tenemos un nuevo favorito, se encuentra en algún lugar entre el aterrizaje afortunado y el aterrizaje afortunado es muy fácil chicos, solo vamos a poner el sin, mira, se encuentra en algún lugar entre el aterrizaje, es el fobity 63, ese de ahí, entonces, vamos a irnos a la partidita, y bueno, chicos, no se como poner la intro, o sea, ni se si en este video van a tener la intro, pero bueno, estoy viendo, bueno, vamos con el video bueno, chicos, este fobity es una burguería, bueno, mira, aquí está la tifuña, y acá está todo el aterrizaje afortunado, y acá está todo el aterrizaje afortunado, y acá está el fobity, a por él, entonces, vamos a caer por acá, acá en un aterrizaje afortunado, ¿dónde está? está, esta casita, y acá estaría el fobity, y bueno, acaba agarrando este fobity, estaría en esta localización, vamos, 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 ahí, 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 abajo está todo aquí, está todo este lugar, aquí, 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 esta video tan capito, Y yo.